¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Pikachu! ¡Aguanta por el amor de Dios! ¡Aguanta! ¡Sinacuil dice... ¡Sinacuil! ¡Sin... Sina! ¡And his name is John Cena! ¡Axel! ¡Por favor! ¡Hidrobomba! ¡Hirotina! ¡Excelente! ¡Derrotale! ¡Derrotale! ¡Excelente! ¡Muy buenos a todos! ¡Entran a tres Pokémon! ¡Yo soy su amigo Kayser Ventus! ¡Y bienvenidos al primer episodio de Pokémon! ¡Edición Oro Hero Gold Random Lock! ¡Estoy nervioso! ¡Debo de admitir! ¡Estoy nervioso! ¡Estoy bajando el volumen! ¡Estoy muy nervioso por este juego! ¡La verdad no... La verdad tengo miedo! ¡Primero Pokémon derrota! ¡Es! 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 ¡Haterpie! ¡Sigo pasmado! ¡Pegaso! El líder de gimnasio más noobster del mundo Y me mata un poco Final del video Yo diciendo esto Y yo... Estaría bien que tuviéramos protección Para así checar que ataques tienen Antes del show Es nivel 13 Ese cubón Cuidado Que si tiene algo Wilson puede morir Placaje eléctrico Ok No le afecta mucho a Wilson Espero Wilson 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 ¡Dos peces! ¡No! Destrózalo Mátalo 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 ¡No! 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 ¡DO! ¡ screen El 품 No quiero que se me muera ninguno Que se me muere No quiero 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 que se me muere Por ejemplo lo que se me muere estarlo hace un rato diariamente, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima. ¡Sale!